En la aristogracia por Radio Nacional Esquel, un nombre más o menos venía por ese lado también el nombre en la FM 88.7 de nuestro dial, también saliendo a través de internet, ¿no? Metiéndose cada una de las redes, van directamente a la página de Nacional Esquel y ahí los guía. Bueno, como dijimos, esta es la semana del vino aquí en la aristogracia, la semana del vino en la región, porque salpicó en el buen sentido la palabra de la familia de Viñas de Antifol hacia diferentes lugares, ¿no? Hemos charlado desde diferentes ángulos, el otro día tuvimos una picadita acá, una picadita en vivo impresionante. También tenemos que decir y agradecer el esfuerzo que están haciendo cada uno y cada una de quienes integran esta fiesta que se va a llevar adelante este domingo en Viñas de Antifol, el esfuerzo que hacen de venir hasta aquí, hasta la radio. Y en este caso, agradecerle también al enólogo Gonzalo Tamagnini, que está con nosotros aquí, gran enólogo, que después vamos a charlar algunos nombres. Gracias Gonzalo por venir, ¿eh? Por favor, un placer. Gracias a ustedes por recibirnos en la radio. Florencia Pinilla Ríos también, que es sommelier aquí, ¿no? Va a estar con nosotros. Dos trabajos que me gustaría tener, los dos, ¿eh? Son hermosos. Sí, son hermosos. Todo lo que sea relacionado al vino es lindo. Antes de arrancar, propiamente dicho, con la carrera de ambos, ¿no? ¿Qué significa, la mirada de ambos quiero tener, que es el pensar en vinos en la Patagonia y en la Patagonia ya más tirando del sur, ¿no? Que creo que para muchos y muchas, hace algunas décadas, era impensable esta cuestión. En cuanto a pensar los vinos en climas extremos como los que tenemos acá, yo pienso que la evolución del ser humano a nivel internacional también y en la tecnología ha podido permitir que algunas viñas se expresen en algunos lugares como este. Si yo tengo que dar una visión, sí, estoy de acuerdo. Hace 10, 15 años atrás esto sería casi imposible. Pero bueno, existen aventureros, ¿no es cierto?, como los chicos. Chiflados hermosos. No, me encanta. ¿Qué te voy a decir? Por eso mismo es que hoy estoy acá. En donde, a pesar de contravientos, yo siempre digo contravientos, contra un montón de cosas que van pasando a lo largo del tiempo, embarcarse en hacer vides en un clima tan extremo. Más allá de que la vida es una planta muy noble, hay algunas condiciones que no le apetecen demasiado. Entonces, principalmente fríos tan extremos en días cálidos como los que son en verano. Algo que a mí me llamó mucho la atención y que realmente le aporta mucho valor, principalmente en lo humano, el factor humano fundamental a la hora de expresar un terroir, porque la vid no es habitué de este lugar, pero el humano sí. Entonces, la expresión de un lugar en cuanto al manejo del factor humano es fundamental para poder hacer una expresión de la sangre de la tierra, que es lo que significa para mí el vino. Esta noche cuando vaya a cenar, le voy a decir todo eso, lo voy a grabar, lo voy a decir yo para quedar espectacular en la cena. Qué grande. No, pero es así. Qué bueno. Y también te pregunto, Florencia, lo mismo. Más allá de que estás, o venís de Neuquén, que de cierta manera está ligada obviamente a ciertas temperaturas y ciertas condiciones, pero ¿qué te parece que podemos estar hablando fluidamente de vinos patagónicos? Bueno, del lado de la somelería, o un poco lo que intento yo a cada turista que va a visitarnos en lo que respecta a viñas del Nantinbol, es un poco dejar en claro dónde estamos, un poco lo que hablaba Gonzalo, de la latitud en donde estamos, que es difícil y que gracias a hoy tenemos estas condiciones que un poco facilitan el buen manejo. Sí, manejo, desarrollo del lugar. Sí, desarrollo. Y quiero destacar de siempre en los vinos, cuando yo cuento, porque mi función como sommelier refleja en analizar el vino y contarlo y transmitirlo en realidad, más que nada. va mucho en la acidez, lo que yo les marco mucho al cliente, la acidez y el bajo nivel de alcohol que hay en los vinos. Eso nos hace un vino totalmente refrescante y el aspecto también aromático es encantador. Y lo que se puede llegar a lograr con ese clima tan extremo que tenemos, la calidad excepcional que se ha logrado últimamente, el trabajo que ha hecho Emanuel, la verdad que es, sin duda, uno de los mejores trabajos. Qué bueno. Y obviamente, bueno, Líneas cabe destacar que son los primeros, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo aprovecho ahí, Gonzalo, para preguntarte también lo que tiene que ver con el laburo, ¿no? Como enólogo. Desde afuera, quienes estamos hablando del lado afuera, que solamente decimos me gusta, no me gusta, por ahí cuando empezamos a charlar, como hicimos el otro día con los productores aquí en Radio Nacional Esquel, uno empieza a ver que esa profesión, ese oficio que tienen está muy relacionado ya a un modo de vida, de concepción de la vida, que tal vez estaba latente antes de empezar con todo esto o no, pero hay una cuestión cultural o de vida en esta profesión u oficio. Sí, si tengo que definirlo como, a ver, como un oficio o profesión, sí, es un estilo de vida, porque particularmente el que se empieza a dedicar a hacer vino, pierde un montón de tiempo para poder hacer otras cosas, más allá de que esta definición errada de que solo trabajamos en la vendimia, yo siempre trato de trasladarlo porque nosotros trabajamos mucha cantidad de horas en el proceso, pero hay un trabajo que no se ve, que es el trabajo que se hace a lo largo del año, porque el vino no se cuida solo, inclusive es muy sensible a un montón de factores. Yo siempre hago analogías entre el humano y el vino, la vid, en este caso, porque en el invierno también sufre el frío, hay que cuidarlo, cuando está más estático, en donde nosotros podemos tomar vacaciones, pero de ahí en adelante cuando empiezan los procesos biológicos, porque el vino en realidad es un líquido vivo, ¿entendés? Entonces, si vos tenés la visión como líquido vivo, sabés que la vida tiene evolución, entonces, si nosotros pensamos en una evolución a largo plazo para tener estilos de vinos que tienten paladares más exigentes, necesitamos estar más cerca. ¡Qué bueno! Entonces, si vamos a ir a por un vino a corto plazo, sí, el cuidado a lo mejor puede ser un poco menor, pero nunca hay que dejar de estar cerca de un vino, porque aparte cuando termina el proceso invernal o el receso invernal de la vid, automáticamente los procesos biológicos arrancan conjuntamente con la tierra y pasa dentro de la bodega también. Entonces, si yo tengo que trasladar mi profesión a algo tangible, es decirte hoy, soy yo solo en mi casa pensando en hacer vino, ¿entendés? O sea, y buscando nuevos desafíos, porque el tema es que vos cuando tentás un paladar y ves esas sonrisas o esas miradas, que lo hacemos por este motivo, ¿no? Es tentar un paladar en el caso de que vos pones en la mesa una creación que te demoró más de dos años en poder llevarla a una mesa y de repente la crítica es genial, yo la recibo con mucha empatía, pero también vos estás esperando de que la expresión corporal de la persona sea positiva. Entonces, cuando se produce eso, las palabras no hacen falta, ya está. Inclusive hasta yo he llegado a observar, ¿viste? Como la dilatación del parque. ¡Qué bueno! Entonces de repente decís, guau, estoy generando esto en alguien y viene de algo natural, que es la vid, ¿entendés? Totalmente. Entonces, si vos podés ser, yo digo que si tengo que definirlo en una sola palabra a mi profesión, nosotros somos traductores de la tierra. Y nada más, ¿entendés? Tremendo. Ahí aprovecho a ligar lo que estabas hablando, ¿no? Y se me ocurría cuando ibas expresando toda esta relación tuya con el oficio, con el trabajo, y me imagino, bueno, decís esto, ¿no? Traductor de la tierra. Pero es imposible no ligar también estas cuestiones a todo lo que sucede alrededor del viñedo propiamente dicho. Las estaciones del año, como nombraban recién. El lugar geográfico en el que estás. Las condiciones culturales del lugar, ¿por qué no? También deben influir, ¿no? No debe haber producto, como decís vos, tan noble y tan ligado a diferentes variables. Sin duda. Inclusive, sin ir más lejos, en lo que es Viñas de Nantifol, que es donde hoy nos toca con Florencia encarar el proyecto para darle un salto. Yo pienso que, por parte de Sergio y Emanuel, hay una visión a futuro para dar un salto en esto, en todo el aspecto cultural. Porque yo cuando llegué a Trevely y empecé a tener en cuenta muchas de las cosas que suceden alrededor, si no hay un equilibrio dentro de lo cultural, el vino no se va a expresar de una forma correcta. Entonces, en este caso, el armado de equipos, porque es muy importante, porque cada una de las partes hace su trabajo es fundamental. Y creo que Viñas está empezando a pensar en esto. Que bueno, enseguida comentaremos un poco la visión de Sergio. Quiero comentarte. Por favor. Técnico, porque realmente Sergio notó que quiere hacer un crecimiento en cuanto a lo exponencial, en prestigio, y creo que está en lo correcto, porque está en el lugar indicado para hacerlo. Entonces, va por profesionales que puedan ir tocando cada una de las partes que a lo mejor están flojas y quieren mejorar. Cuando vos probas, yo siempre digo, cuando vos degustas un proyecto en general, no solamente en vino, sino en calidad humana, esto está totalmente equilibrado. Pero bueno, Sergio es una persona que está en búsqueda de siempre algo más. Entonces, bueno, creo que tanto Florencia y un par más estamos para hacer este trabajo que él nos está pidiendo. Puntualmente, ahora le voy a preguntar a Florencia también, pero puntualmente, ¿cuáles van a ser los trabajos específicos en Viña en Antifoldo ustedes, específicamente? Bueno, en cuanto a los trabajos, hay un nuevo equipo que se está formando conjuntamente entre Manuel con Fran, que en este caso Fran, recordame el apellido de Fran. Francisco Stenger. Stenger, bueno, es muy difícil, por eso no lo tengo. El Fran, vamos a decir. Vamos a decir el Fran, que el Fran también viene, es la pareja Flor, ya ella te comentará un poco más en lo personal de él. Pero esta parte vendría a ser como el apoyo para Manuel en cuanto al operativo. Y en el caso mío es un poco el aporte de conocimientos y el aporte técnico para ellos dos en cuanto a la mejora en el detalle para que los vinos den un salto de calidad en la parte no lógica. Y después todo el trabajo que se está haciendo hoy, tanto en la Viña como dentro de la bodega, y la interpretación del lugar de la mano de Florencia para el futuro en la comunicación. Florencia, ahí bueno, te tiró la alfombra roja directamente para... No me estoy olvidando de Esquiciado, después vamos a charlar de Esquiciado. Florencia, ahí bueno, ahí abrió la puerta de una manera magistral también Gonzalo para lo que es tu trabajo puntual ahora en Viña de Antifor, ¿no? Sí, totalmente, generar un crecimiento. Ahora estamos como en un momento en un salto, como bien dijo Gonzalo, con la incorporación también de Francisco. Bueno, los dos venimos del rubro del vino, él más del lado de bodega, bodeguero, sí, hace muchos años, dedicado a la industria del vino en bodega Chacra estuvo también, que es una bodega bastante reconocida a nivel mundial. Y bueno, y mi incorporación se da más reflejado al sector también turístico, en el cual va a haber un crecimiento también exponencial en lo que respecta a un restaurante futuro, una sala de degustación y un lindo proyecto por delante viene eso acompañado y comunicarlo, como bien decimos, de la mejor manera posible, ¿no? Totalmente. Con herramientas justas para que, digamos, el turista no se vaya solo con solamente decir ah, probé este vino, me gustó. No, pero simplemente yo quiero que aprenda y que diga por qué o entienda el por qué hacemos vino en esa latitud y lo complicado que es. No es nada fácil, es un desafío. Y es fundamental lo que estás diciendo y lo hemos charlado también aquí, que esta cuestión, mientras van hablando ustedes de cada uno de los oficios, el turismo está presente de casi, te diría, como un aliado incondicional, ¿no? De lo que es la producción de vino. Así nos hablamos de Mendoza también, Neuquén, obviamente, tiene también una tradición ya en estos temas. Y pregunto con respecto a esto, ¿cómo ven ustedes particularmente el crecimiento, si es que es necesario que ambos vayan de la mano, que se traccionen junto turismo y la vitivinicultura de la producción de vinos? ¿Lo ven así o tienen que ser compartimientos estancos? Digan que no. Sí, no, para mí van completamente de la mano. Eso sí, siempre tiene que ir. Es lo que se comunica, aparte. Nosotros cuando llega el turista se le muestra lo primero, el viñedo, todo lo que comprende, ¿no? Se trata de explicar y comunicar. Crucial eso. Exactamente. Y algo, bueno, nosotros tenemos este sistema antihelada, que es algo, uno de los grandes factores importantes que tiene viñas. Sí, eso, el otro día lo charlamos ahí con Sergio. Me parece que pensar una bodega en estas latitudes y ya con la incorporación de sistemas antihelada, justamente aquí en el sur, es un golazo tremendo, ¿no? No. ¿Cómo lo trabajan allí en las zonas más de Cuyo? ¿O está presente estos sistemas? ¿O en algunos lugares? En algunos lugares está presente. En cuanto a la viña de climas extremos, principalmente, por ejemplo, cuando subís por arriba de los 1800 metros, nosotros, a diferencia de Trevelin, si tengo que transpolarme en realidad y por qué miré para abajo, lo miré por una cuestión climática. Por eso también un poco la búsqueda de hacer cosas nuevas para mí fue ir a por más frío, ¿no es cierto? Esto es algo que se ve, que se está mirando hace tiempo porque el clima está cambiando. Entonces, nosotros tenemos protección, pero de los 1800 metros hacia arriba. Y la verdad que no está tan bien pensado como acá, porque acá es muchísimo más extremo. A mí me llamó poderosamente la atención, no solamente las amplitudes térmicas que tenés, en cuanto a un solo día o en muy pocas horas, sino también me tomó mucho la atención el recurso hídrico, por supuesto. El agua acá es deliciosa. Y la cuidamos como nada en el mundo. Y está buenísimo que pase y que se cuide así, porque ¿qué le pasa? Yo siempre he dicho, si el agua es rica, la planta toma agua rica, hace fruta rica. ¡Qué bueno! Y para nosotros el trabajo suele ser más simple. El tema es que lograr niveles de vinos con un prestigio y con una calidad no suele ser tan fácil. Entonces, el trabajo que hay que hacer de acá para adelante es a ir a por quien critica a los vinos, y que quiere algo más, y vamos a por ese paladar ahora, o sea, a un nivel más alto. Este proyecto Viñas de Nantifol está dispuesto a poner en la mesa todo lo necesario para lograrlo, y no solamente darle un plus a este lugar, sino un plus a la región, tanto en lo turístico como en lo eno turístico, porque en este caso ya se va a aportar la parte no turística, y una sommelier de la categoría de flor, Fran en toda su experiencia, y todo el equipo que yo creo que se está armando, que principalmente están tratando de generar una experiencia, porque yo cuando voy a un lugar me quiero llevar una experiencia completa. Y aparte, si vamos al caso, es lo que te llevas en la vida, ¿no? Son momentos. Sí, sin duda. Entonces, bueno, con la exigencia que hay hoy en los mercados, y no solamente en el mercado nacional, sino en los mercados internacionales, y vamos a por eso. ¡Qué grande! Sí, claro. Chicos, antes de despedirnos, dos cositas. Una, lo que me llamó la atención de una manera grata, es, ¿por qué desquiciado? ¿Por qué desquiciado? Cuando entren a ver a IA Gonzalo, lo van a encontrar en las redes y en la página, obviamente, como desquiciado. Bueno, desquiciado parte en realidad de un momento, en pleno de una vendimia, en donde surge el nombre, con mi socio Martín Sesto, que es el que me acompaña desde el minuto cero en el proyecto, que arrancó así como un proyecto de amigos, que después se trasladó, y el nombre fue en una experiencia en donde estábamos los dos viviendo un momento muy difícil, voy a ser franco en esto, y, bueno, trabajando, metiendo cajas de racimo entero de caberna frana arriba a un malbec, para poder darle un plus a algún vino diferenciado, porque, bueno, esta es la técnica que estábamos haciendo en ese momento, y es muy difícil hacer este trabajo a cuatro metros y medio de altura, sin protección. Entonces, bueno, Sí, esto ocurrió un primero de malo. Y, bueno, justo nosotros recordando mucho a nuestros jefes en ese momento, ¿no? Y a sus abuelas y a su familia, ¿no? Sí. En ese momento, el encargado de la bodega se acerca a nosotros, nos mira, también nos recordamos de su familia también en ese momento, y nos mira así de abajo y nos dice, chico, parecen dos desquiciados. Gracias. Sellaste el futuro nuestro. Dice, porque, dice, los veo y realmente le está importando todo muy poco. Entonces, bueno, Desquiciado Wines, parte de un proyecto en el cual somos totalmente obsesivos sobre lo que hacemos, muy exigente, pero nunca dejamos de lado nuestro lado salvaje para poder hacer algo desquiciado. Gonzalo Flor, les agradezco el tiempo aquí en Radio Nacional Esquel, y vamos a estar todas y todos este domingo ahí en las viñas de Antifol, ¿eh? Muchas gracias por el esfuerzo. Muchas gracias. Y sumame al club de los desquiciados también. Seguimos aquí en Radio Nacional Esquel.